¿De dónde crece la rosa? Y ahí va con Belén hermosa Y mi amigo, mi amigo y compañero Faraón de alma y huesos Conquistaste la mirada De unos ojos extranjeros De sus bordones de hoja lata Se expresan libres los demonios De un pasado de guerrero Donde unos locos insensatos Aún usan balas y bombas Pa' ganar un cacho suelo Y en su cárcel de hormigón Se refugia sin razón De un sistema incompetente Que aparta pueblos y sueños En habitantes que sin dueños Sumando penas de inocentes Sigue y así sal guan y no dejes de tocar Y en tu fuerza está la llave que derriban a los muros Y hará sueño realidad Cuéntale, cuéntale toda tu historia Con tu guitarra en la gloria Y la injusticia por detrás Y la injusticia por detrás Y la injusticia por detrás Agua Lo que callas con palabras Lo escondes en tu semblante Para no ser importante Pero tu música habla sola En unas manos soñadoras que Que delatan ya un gigante Con sus tres notas bien tocadas Aprende más en un minuto de De la ignorancia y su mal genio Que en tres mil años de vida De estudio y sabiduría En este reino de paletos Su pecho de valiente Y arde en llamas Y de implorar Y de implorar su libertad Que es el reflejo de estos tiempos Sinfonías de lamento De esta maldita sociedad Como sigue y así sal guan Y no dejes de tocar Y en tu fuerza está la llave Que derribará los muros Sigue y así sal guan Y no dejes de tocar Y en tu fuerza está la llave Que derribará los muros Y hará sueño realidad Y hará sueño realidad Y en el palco de teatro De oídos sabios y novatos Y de flamenco por derechos Pues aprendiste tú solito Lo que hay otro Ni a una grito De la mano de un maestro Y te anillo de adopción Mi alma gemela y diferente Y quien me hubiera mi contado Quien me hubiera mi contado Que vendría a Dorié Cuéntale toda tu historia Con tu guitarra en la gloria Y la injusticia por detrás Cuéntale, cuéntale toda tu historia Con tu guitarra en la gloria Y la injusticia por detrás Cuéntale, cuéntale toda tu historia Con tu guitarra la gloria Y la injusticia por detrás Y la injusticia por detrás Y la injusticia por detrás Y la injusticia por detrás